En tu causa marín, el que te da descuentín, tu causa marín 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 el que te da descuentín, 499, la gente puede decir, no es réplica, no hombre, solamente vendo 100% original, como yo puedo decir que la zapatía es original, el acabado hermano, el acabado tiene que ser fino y sobre todo papi, puede existir réplica, puede ser igual, todo lo que tú quieras, pero con el tiempo hermano, tiene mayor durabilidad, para toda la gente es pelotera hermano, las chipuneras mira, 100% original del año, este está en 259, mira mira la planta la planta por los originales tú sabes que un polo original siempre viene con su correo de acá la barra vieron amigos qué tal cómo están muy buenos días bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo nos encontramos aquí en el distrito de santanita pero ustedes dirán charapa qué haces aquí en santanita amigos recién llegaditos desde la ciudad blanca de arequipa no se pasaron el dato que aquí en santanita hay una tienda donde vende zapatillas originales estamos hablando nada más y nada menos de marín original el día de hoy vamos a hacer un tour vamos a ir a entrevistarlo a marín que nos cuente un poco más acerca de las zapatillas que venden aquí en esta tienda así que acompáñenme amigos aquí nuestro amigo marín mi amigo marín mi hermano mira estamos viviendo acá a santanita porque nos han dicho que aquí hay la tienda donde venden zapatillas originales claro que compara acá está la leche en chorla fresa con leche la real verdad rico chocolate buenos exclusivos de lanzamiento mira totalmente original las night for one premium ya para qué vas a ir al yuki plaza si ya lo tienes a tu causa marín el que te da descuentillo hermano solamente los mejores modelos exclusivos del año 70 50 y 40 por ciento de cuentos modelos exclusivos del lanzamiento 2023 2024 ay 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 marín muestra hermano mira para todos los seguidores para toda la gente que nos está mirando me han dicho charapa queremos que vayas a la tienda marín hay zapatillas que nos muestren todas esas rarezas todo eso es un nuevo modelo que ha llegado claro pero compadre miren miren cosita miren te voy a mostrar acá el paraíso de zapatillas marín solamente los mejores modelos de lanzamiento modelos exclusivos del año por ejemplo nos caracterizamos entre modelos de jordan modelos en una jordan retro 5 al 60% de descuento mira te voy a enseñar un modelito que está acá modelo exclusivo de lanzamiento jordan esta es una jordan retro 5 recién llegadito modelo exclusivo su precio retail de este modelo en el jockey está 1.100 señores la gente que sabe de modelo exclusivo mira las jordan retro 5 university en tu causa marín el que te da descuentillo 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 499 la gente puede decir no es ríplica no hombre solamente vendo 100% original Marín, ¿cómo yo sé que una zapatilla es original? ¿Cómo yo puedo decir que una zapatilla es original? El acabado, hermano El acabado tiene que ser fino El acabado fino Y sobre todo, papi Puede existir réplica, puede ser igual Todo lo que tú quieras, pero con el tiempo, hermano Tiene mayor durabilidad Y es un acabado fino, fino, fino O sea, tú te das cuenta de la costura De primera, mira, la costura de primera Siempre un acabado fino, sin pegamento, sin nave Ni un pegamento, nada Acabado fino, hermano Viene con su caja, su mismo certificado De la marca Jordan O sea, 100% original, la gente ya me conoce, hermano ¿Para qué vas a ir a Jockey Plaza Si ya lo tienes a tu causa, Marín? Modelos exclusivos de lanzamiento, Jordan, Nike Reebok, Adidas El paraíso de zapatillas, Marín Los mejores modelos de lanzamiento, hermano Marín, y en caso de que de repente haya unas zapatillas Que un cliente necesita y no las tienes ¿Lo traes también? Claro, si en caso de repente tú buscas un modelo en especial, hermano Yo te lo puedo importar de Estados Unidos De repente algún modelo que ninguna tienda lo tiene Yo te lo importo, hermano La importación demora de 10 a 15 días Te lo importo Claro, yo Pero rareza nada más A esos modelos, la ley chanchor, hermano La ley chanchor, te lo traigo acá al paraíso, Marín Ahí, ahí, ahí 499 Increíble, hermano Increíble La Jordan Retro 5 University, hermano A mitad de precio A mitad de precio, prácticamente, ¿eh? Traigo así, chanchor, hermano ¿Qué más? Su mismísima caja Ahí está, hermano, mira Su mismísima caja Del modelo Jordan Retro 5 ¿Cómo viene, mira? 100% original Siempre el certificado de la marca Ya Que te garantiza Ahí está Que es original Que es original Equinox, Equinox Todo, yo no importo de Equinox Ahí está Todo viene así, hermano La importadora número uno de la Nike Equinox Todo viene de Estados Unidos Modelos exclusivos de lanzamiento Viene así su caja, mi hermano Totalmente impecable Y acá está el código El código Es su precio retail, miren Su precio retail Ni que fueras millonario Si no vas a pagar mil Más de mil soles Una Jordan Vengo acá, hermano, de frente Claro De frente, sin pensarlo Venga tu causa, Marín Soy de Lima, Santa Anita Tengo tienda física En el departamento de Lima, Santa Anita Y Tengo una promoción Mi causa es charapa A ver, hermano Para todos los cumpleaños Ahí Claro ¿Cuál es la promoción? La promoción es todo el año Para toda la gente Que están de cumpleaños Por la cumple En cualquier modelo de zapatillas De tu causa, Marín Al que te descuentí Te das el bailecito Yo te regalo Una gorra Jordan Una gorra de polo O una media Imagínate Original Original Una falta de respeto 100% A ver, a ver Yo te regalo Una gorra Jordan A todos los cumpleaños Pero mínimo, hermano Tienes que bailarte El paso del descuentín Pero mínimo, pe Marín Danos el baile Para que la gente De repente Algunos no conocen No conocen el baile Ahora dale El baile es sencillo, hermano Simplemente Tienes que tener Swing Swing Tienes que Mira, vas a escúchame Clase de baile Toma un señor Rita Ahí está Facilito, mira Tu causa marina Que te descuentí Tu causa marina Que te descuentí Tu causa marina Que te descuentí La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta La vuelta Potito, potito Potito, potito Es bueno Nada más Tu causa marina Ya saben Entonces ya saben ahorita Cómo es el baile Del descuentín Aquí en mi causa Marín Zapatillas originales Lo vas a encontrar aquí Ya sabes Bailas Yo te regalo Si estás de cumpleaños Tienes que venir con tu DNI Ojo al piojo La promoción es todo el año Hermano Vuestras más zapatillas Tenemos más Quiero que me vuestras Un poquito más Las zapatillas También tengo El modelo que nunca pasa de moda Unas clásicas Clásicas Las Night for One Clásicas Todas blanquitas Que nunca pasa de moda De la 40 a la 44 Las Night for One Clásicas, hermano Totalmente original Este modelo Tengo un precio especial A toda la gente Que viene De cualquier parte del Perú Que sea, hermano Ya tú sabes La tienda Marín original Que se ubica en Santa Anita City Hermano Mi gente de Huaycán Mi gente de Puente Piedra Mi gente de Trujillo Chiclayo Chimbote Están totalmente invitados Al paraíso De zapatillas Marín Los mejores modelos Mira Los mejores modelos De lanzamiento Las Night for One Premium Totalmente original Y a un precio de locos Hermano Ya tú sabes Mándale precios Mándale precios Tu causa Marín El que te da descuentín Están 499 Modelo exclusivo del año Pero a la gente le gustan Los descuentos Hermano La gente le vacila Por ejemplo El de acá Su precio retail De este modelo Las Night Elevate 3 499 Yo lo tengo en 299 Modelo de lanzamiento 299 Ojo al piojo Otro modelito Por ejemplo El de acá Este es uno de los más vendidos 519 100% original Mira De lanzamiento El de acá Las Night Air Max 97 La del mismo Cristiano Ronaldo El mismo modelo Que se puso en su cumpleaños Pero 100% original Exclusivo de lanzamiento El de acá Mira este modelito Mira Pura rareza Tiene tu causa Marín Mira 399 Mira La verdad que tan 399 100% original Preciosísimas zapatillas Otra cosa Esta es uniceca Es de la voz del caballero Y con estas zapatillas Ni pezuña vamos a tener Claro Pero hermano Mayor comodidad Mayor estabilidad Mayor flexibilidad Sobre todo Es una Night for One Premium Mira el acabado que tiene El diseño El diseño Mira Otra cosecha Hermano Mira este modelito Mira este modelito Elegante Si o no Para todos los gustos Ahorita que hace bien La primavera El colorcito se presta Si o no De dama o de niño Unicec Precio barato Tu causa Marín Y también para las damas También hay zapatillas Claro Ese es el closet de dama Este es el closet De las tóxicas De dama Acá está Todos los modelos de dama Por ejemplo El modelo Escúchame Escúchame Precio Ritter En el Yokei 1200 soles Tu causa Marín 469 Una cosa increíble Si o no A quien le vas a comprar Tu causa Marín Pero hermano Mira la diferencia De precio La Night Va por Max Scorpion La gente que sabe De modelos originales Sabes en que precio está Papi Precio Ritter 1200 Vas a pagar capricho Ni que fueras millonario Si o no Va dale Tranquilito 469 Tu causa Marín Que más Adidas También tenemos Adidas Mira esa Rariza Viste no Viste el chocolate Este modelo está Más de 250 Totalmente original De lanzamiento 100% original Miren este modelito La Sub Zero Mira la Sub Zero Totalmente original Este es de dama De dama o de niño Modelos junior De la 36 a la 39 Modelos de Yokei Plaza Al 70 50% descuento Modelos de lanzamiento Por ejemplo El de acá Las Night Pre-Life 100% original Su precio es retail 699 Y tu causa Marín 399 O sea Cuanto de diferencia La gente dirá No es réplica No papi 100% original Por algo Somos Marín original Y si hay gente Es por algo No es cierto Claro Como la gente viene Claro Vienen gente de Puente Piedra De Vía María De Viesa ¿Dónde se me diga? De Trujillo Señora Viste la gente de Trujillo Vienen de Chiclayo De Chimbote De todas las partes De Perú Señores Claro Vienen a bailar El baile del descuentito Casa Marín Es que te descuentito Casa Marín Es que te descuentito La cosa es Chape Viene el modelito de acá Las Night Air Max 90 También su precio retail Es de 699 Tu causa Marín Lo tiene a 339 soles En oferta Un modelo exclusivo Del lanzamiento Si te das cuenta Papi Todos los mejores modelos Los tiene tu causa Marín Este está al 70 Al 70% Descuento De 699 A tan solo 279 De acá 279 270 70% Descuento Modelo exclusivo Del lanzamiento Mira todos los modelos Que vas a encontrar acá Este es el closet Dama Este es el closet De los niños De los niños La Leche Anchor De niños También tenemos acá No Acá también de niños Modelos exclusivos Del lanzamiento La Leche Anchor De los niños Acá está Las Night Tempo Solamente 100% original Ya por ejemplo Este modelito Está 240 De niños Las Night Air Max Tempo De niños De la 19 A la 24 Este modelito También Mira exclusivo Del lanzamiento A 319 Mira este modelito Jordan Pura rareza Si uno de niños Imagínate un modelo De niños Esta es Jordan Está cosecha Para que marques Diferencia En tu barrio También tenemos así Las Excel Del modelo exclusivo Del lanzamiento De niños A 219 soles Barato Mira toda la mercadería Acá hay hermano Mira toda la mercadería A nosotros nos ingresa Mercadería Todos los días Cualquier cantidad De mercadería Tenemos todas las tallas Para los chocolateros Para los peloteros Para toda la gente Pelotera hermano Que la conoce Ahí está Las chipuneras 100% original Del año Este está en 259 259 Totalmente 100% original Mira la planta Marín Y también he visto Que tiene lo que es ropa También No solamente zapatillas Ah también tengo ropa Ropa Polo Polera Mira Acá están las ropas Mira Los polos Polos originales Tú sabes que un polo original Siempre viene con su correo De acá a la barra Mira Y este es su precio retail Que está en una tienda Nike 119 soles ¿No? Ese es el precio retail En tu casa Marín Como te da descuenti 40 soles menos el precio retail Dependiendo del modelo De polo que hay Por ejemplo De acá Su precio retail es De este polito En 129 Su precio retail Tu causa Marín No tiene 79 soles El polo original 79 79 100% original De lanzamiento También tenemos polo Jordan Polo Nike Mira Todos los polos Solamente original Este también tiene oferta Está en 139 soles Polo Jordan Su precio retail Es de 219 Si no me equivoco Tu causa Marín No tiene recontra barato Ya sabes Donde visitarnos hermano Somos de Lima Santa Anita Y así es amigos Ya hemos visto Todas estas rarezas Todos estos modelazos Que hay aquí En Marín La verdad que el día de hoy Me voy a llevar un par de zapatillas Si o si Marín Hermanos Muchísimas gracias La gente como te puede ubicar En todas las redes sociales Facebook Instagram TikTok Estamos como Marín Original en Facebook En TikTok Marín Original Y en Instagram Marín Original En Instagram También tenemos tienda física En Lima Solo la única tienda Papi Ya pronto Está en San Juan Urigancho Calle Los Chasquis 561 Cooperativa Andaguay Las Distrito Santa Anita A la altura del Hostal Imperial Y a 2 minutos De la Municipalidad de Santa Anita Hermano O si vienes con el Waze La aplicación actual Marín Original No más Métela Y te va a llevar a tal Paraíso de Marín Mira Si estás buscando La fresa con leche La leche La rica mermelada Rico chocolate La leche condensada Modelos exclusivos del año Escrime a mi número WhatsApp 914-05-3395 O al número 902-922615 Ok Tu causa Marín El que te hagas cuenta Nosotros hacemos envíos A todo el Perú A nivel nacional A los 24 departamentos A nivel nacional Por Chalon Olva Currier Omar Visur O la agencia De tu preferencia Hermano Recuerda que hacemos envíos A todo el Perú A nivel nacional Ya sabes Si estás buscando Modelos exclusivos De lanzamiento Al 70-50% Descuento 40% Tu causa Marín El que te hagas cuenta ¿Quién más? La gente sabe Que acá venían Muchos artistas conocidos Brunel Ator Poco Chacalón Junior Centella Ha venido el Chamaco Ha venido el Chino de Risas También hermano Y varios personajes conocidos Que han venido Acá al Paraíso Marín A comprarle a su causa El descuentín Pero hermano Otra cosecha Otra cosecha La gente ya sabe Donde comprar En el Paraíso De zapatillas marín Y ya sabes Que tienes que bailar El baile del descuentín Para darte tu descuentín Y tu regalo Hermano Así mira Tu causa Marín Es de Té Descuentín 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 Te cosecha hermano Es de Té Descuentín Es de Té Descuentín Es de Té Descuentín Es de Té Descuentín